Hace ya un cierto tiempo hice un video acerca del kit de carretera, de como en algunas situaciones cuando el policía o agente de tránsito ve que el conductor tiene todo en regla, como su último recurso es mirar el kit de carretera. Y me llegó un video de un compañero donde me gustaría exponer ciertas cositas. Así que vamos a ver el video. Es solo un corte para comentar algo, es que me parece chistoso que hay un supuesto retén de tránsito donde no hay un solo cono. Y lo primero que le hice para el kit de carretera al conductor después de haber visto que todo lo tiene en regla es, permítame los conos, permítame los conos. Obviamente que hacen parte del kit de carretera, pero hablamos de esos conos pequeños. Es solo que me pareció chistoso. Quiero ver los conos. Quiero ver el gato. Quiero ver la trucheta. Quiero ver. Gato. 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 Gato de las expansivas, por favor. Permítame los conos. Estos son conos. Estos son conos, vecino. Permítame ser que estamos grabando para que quede todo bandida. ¿Listo? Igual usted, hágale tranquilo que el celular es subido y este es mío. Sí, señor. Hágalo tranquilo. Acá está la trucheta. Los gatos expansivas y los conos. De carretera. Aunque me coyeron. Señor. Este es mi botiquín, por favor, que te puedo conmigo. ¿Quién? Estás debajo de esta cosa. Como se puede observar en el video, el señor no corta el botiquín, no corta las llaves expansivas, no corta los colos. De carretera. Estoy aquí a Lucas. Efectivamente, la infracción C-11 es por no portar el equipo mínimo de carretera. Compañeros, vuelvo y lo repito. Podemos tener todo en orden. Nuestro vehículo, nosotros como conductores, todos los papeles al día. El siguiente paso, si en dado caso el agente o policía de tránsito necesita cumplir con esa cuota de comparendos, presuntamente va a ir directamente hacia el kit de carretera. Y aquí quiero hacer unas recomendaciones que posiblemente vas a caer si no las conoces. La primera, el tema de la bendita linterna. No es simplemente tener la linterna. Esta linterna debe servir en el momento en que el policía o agente de tránsito está revisando el kit de carretera. No le busquemos más pelos al gato. Debe ser así. Y aquí puede surgir una duda. Señor Bitter, pero con la linterna del celular, ¿qué sirve ya con esa? Debemos saber esto. El código de tránsito es del año 2002. Y en esa época los celulares no tenían esto, la linterna. Y seguramente el argumento que va a utilizar la autoridad de tránsito es la siguiente. Supongamos entonces, señor conductor, que como este teléfono sí tiene opción de radio, ¿eso significa que este teléfono es un radio? Y este es el tipo de vacíos que facilita a la autoridad de tránsito a hacer un comparendo. Así cumplamos supuestamente con la linterna. También aplica para portaplacas, exhaustos modificados. Ah, y para lo que tiene que ver con el kit de carretera, si alguna parte dentro del botiquín puede que tenga fecha vencida. Y ya para terminar me gustaría compartir esto que fue gracias a un compañero porque yo la verdad no me di cuenta. Y lo tengo aquí. Vamos a ver si podemos ampliar esto. Este video lo subí ayer y un compañero tomó este pantallazo de este señor del Valle Fabián. Usted es un payaso, ojalá lo pillara conduciendo y usted haga caso omiso, y usted haga caso omiso. Para poderle hacer una orden de comparendo por el artículo 35, bla, deje de engañar a las personas con sus videos. En la vía nacional me salió un conductor con sus pendejadas. ¿O sea que del Valle Fabián es un policía? Ah, aunque lo interesante aquí, porque no ha entrado a su perfil, creo yo, es un policía de control y vigilancia. Así que, ¿en qué le afecta? Si el señor Bitter habla exclusivamente de temas de tránsito y transporte. ¿Cómo así, según lo que él dice, un conductor le dijo algo que yo le había explicado? ¿O sea que en ese momento estaba realizando un procedimiento de tránsito? ¿Un policía de control y vigilancia? En ningún momento mi objetivo es echarle leña al fuego, porque he recibido, pocos, pero he recibido comentarios de agentes de tránsito y también de la policía, donde me han dicho que les ha servido la información de los videos. Gracias por el apoyo y compartir esta información.